Música Guardamos silencio, por eso vamos, se cierran las opuestas señores Se cierran las opuestas, por eso vamos, guardamos silencio, cuadra montana, la corteza Acompañando en especial allá para nuestro compa Guillermo Julián Sáenz Por allá le mandamos el saludo, el mero mero de cuadra, cuadra de la fuerza A la puesta vista, hoy vamos el saludo por allá, también a los amigos que vienen de San Juan Oaxaca, están cerrando las opuestas por ese lado, están cerrando las opuestas por ese lado Están cerrando las opuestas por ese lado, ya se andan paseando los caballos Se andan paseando los caballos, la cuadra montana, la correteña Caballos de carrera se trazan, estas son las claves que hoy en día son los más importantes En toda la costa, cuadra montana con la correteña, cuadra la pulga con el finique Ustedes te ladren, buena tarde, señoras y señores Y después, en esta carrera nos vamos a la plaza de todos Jorge Pirena echando la plaza por la ventana con este cariqueo de 9 de saludo 24 meses con todos, bajados de la Unión Americana y otro, otro mexicano Así que vamos avanzar Felicidades a las... ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí hay la meta, así que es la meta. ¡Gracias! 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 ¡Délembra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrarse! ¡Ábrarse! ¡Abrarse! ¡Cerca a la porteña! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!